¡Muy buenas noches, Gran Canaria! Bienvenidas y bienvenidas a este programa, al programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Esta noche tenemos a don José Alcaraz Avellán, secretario de la agrupación local, Juan Negrín, de Telde, secretario del Partido Socialista, también portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Ciudad de Telde. Muy buenas noches, don José, bienvenido. Buenas noches. Si le parece, vamos a empezar un poquito con noticias nacionales. ¿Qué le parecen los presupuestos generales del Estado? ¿Cuál es su valoración? ¿Más déficit, más paro? Efectivamente. Lo primero, esos presupuestos no son creíbles, es decir, no se los cree nadie, es decir, no se van a cumplir, porque tienen elementos absolutamente contradictorios, como que, por ejemplo, el crecimiento o el decrecimiento del Producto Interior Bruto, de la economía que todos los organismos internacionales dicen que va a ser mayor que el que ponen los presupuestos. De todos modos, también los presupuestos generales del Estado también se reducen, pues partidas para la memoria histórica, partidas también para el tema del Fogasa, y también partidas para lo que es el desempleo y educación. Sí, bueno, eso son cuestiones puntuales. Yo creo que, en general, el problema de los presupuestos, primero, que no son creíbles, segundo, no se van a cumplir, o sea, vamos a tener más recortes si, digamos, al final se solicita la intervención y España necesita el rescate. Y, por tanto, estamos ante una situación en la que los presupuestos, en vez de contribuir a salir de la crisis, lo que hacen es ahondar en la crisis, meternos aún más en la crisis, como usted decía, más paro, más pobreza social, en definitiva, ante una expectativa que nos dicen que están haciendo sacrificios para salir de la crisis, pero lo que hacen es empeorar la situación. Los sacrificios los soportan algunos, nada más, porque luego, si vemos los presupuestos en relación a la gran desfortuna, en relación al control, digamos, de la defraudación, etc., poco se refleja, sino amnistía, como recordamos, todavía estamos pendientes de ver cuál ha sido la declaración del número de personas que han declarado, digamos, por la vía de esa amnistía fiscal del PP. En definitiva, nos encontramos ante una política completamente regresiva que, en vez de avanzar en la solución de los problemas, está ahondando en los problemas. Y, como digo, en educación, en sanidad, en empleo, en definitiva, en las cuestiones sociales básicas, retrocedemos. Y el retroceso puede ser aún más grave en el 2013. Y la expectativa no es una expectativa de salida de la crisis inmediata si la única política es el recorte del déficit por el recorte del déficit. Es decir, yo creo que, efectivamente, hay que controlar el déficit, hay que equilibrar el déficit. Pero se puede hacer con una mano de hierro, digamos, quebrando derechos sociales, rompiendo una situación de pacto social que existía, favoreciendo a algunos, porque, en verdad, que, sorprendentemente, las grandes fortunas del IBEX, todas las grandes empresas del IBEX, incluso algunos bancos, están obteniendo claramente beneficios. Por tanto, digamos, frente a eso, los funcionarios pierden poder adquisitivo, los trabajadores también, hay mucho más desempleo. Desde luego, esto no es una solución, es un castigo. Los presupuestos son un castigo, no una solución. También, José, la monstrua oculta hasta la próxima semana, hasta el 21 de octubre, cara con las pensiones también de todos los pensionistas. Bueno, es lo que ha solido hacer el Partido Popular, siempre engañar. Es decir, lo hizo, recordemos, en las elecciones anteriores, la andaluza, que no, digamos, reflejó el déficit existente ni la situación existente a Bruselas, no mandó, digamos, la información a Bruselas hasta que no pasaran las elecciones para que la ciudadanía nos hiciera cargo de la difícil situación y lo mal que se estaba afrontando. De nuevo, se utiliza, digamos, el interés partidista por encima del interés general. El PP nos tiene acostumbrados a ese tipo de actitudes. Es decir, a que le importe empleo a la ciudadanía, le importe nada a la ciudadanía y lo que le importe es su interés, salvar su interés político, su interés partidista. Retrasar esta situación, no decir si se va a rescatar este país o no. Está generando sobre la deuda española una presión inmensa y está generando además una situación de incertidumbre, digamos, de imprevisión que es a la que nos tiene acostumbrados este gobierno desde que empezó. Recordemos, declaraciones contradictorias de ministros. Unos decían una cosa, otros decían otra. Y así estamos todavía, ¿no? Yo creo que hay un presidente que no termina de coger el timón, que no termina de marcar un rumbo. Está el dictado de Merkel. Y en esta situación, desde luego, lo único que parece que va a pasar es que empeoremos. El tema también de educación en estos días, pues también manifestaciones en toda España. Los estudiantes se han echado a la calle con el tema de la reforma educativa del ministro Güero, un ministro que lleva toda la semana dando titulares en cualquier medio de comunicación. Bueno, es inédito, insólito. Primero, que los padres convoquen una huelga. Fíjense hasta qué punto ha llegado la situación educativa y los recortes educativos en temas como los libros de texto, los comedores escolares. Cuestiones básicas que son asistenciales, que son para personas que tienen necesidad de familia que lo están pasando mal. Y ha llegado, digo, a tal límite que los padres convoquen una huelga junto con los alumnos. En primer lugar y en segundo lugar, respecto al ministro Bert, yo lo que creo es que se ha convertido en una especie de bufón. Hay que decirlo así. Una especie de personaje que quiere concitar un tipo de debate para, digamos, alejarnos del problema principal, que son los recortes educativos, que son, digamos, el tijeretazo que le ha metido a la escuela pública y el interés que tiene claramente, claramente, en apostar por la escuela concertada y la escuela privada. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es ese. Lo otro son distracciones del ministro, a mi juicio, de lo más torpe que ha habido en la democracia, este ministro, y por tanto, de lobo, con una dimisión exigible. Porque no se puede ir, no se puede señalar a los estudiantes que se manifiestan como izquierdistas. Radicales también. Efectivamente. O acusar a los padres de secundarios radicales. Es decir, un despropósito detrás de otro. Y un ministro de Educación debía tener un poquito más de la misma. Otro tema también es el tema de empleo. La ministra de Empleo deja en el paro 1.500 orientadores de empleo, 1.500 orientadores laborales para la oficina de empleo. ¿Cómo percibe esta situación? Mire, es que el Partido Popular ya lo ha hecho. Es decir, políticas activas de empleo, ninguna. Las mínimas posibles. Señalan que son ineficaces. Eso es incierto. Eso es mentira. En segundo lugar, políticas para el Plan Integral de Empleo de Canarias, ninguna. Ya hablaremos después de lo que toca a Canarias. Es decir, porque Canarias sale en estos presupuestos claramente golpeada, claramente masacrada de nuevo. Es decir, hay un auténtico atentado contra, digamos, la autonomía. Es decir, la sostenibilidad de las cuentas públicas en Canarias y la prestación de los servicios públicos. Es decir, se recortan más de 800 millones sobre lo que ya se recortaron en el 2012, cuando Canarias, sin embargo, es de las comunidades que está cumpliendo con el déficit, realmente. Es decir, que son cosas insólitas. Canarias y las comunidades más responsables este año no van a ver crecer su presupuesto, sino rebajarlo. Y sin embargo, hay autonomía como Castilla y León, que sube el presupuesto en un 4%. Y nadie le dice nada. Es decir, un presupuesto de crecimiento, cuando hay recortes por todo sitio, parece inexplicable, ¿no? Habrá que explicarlo. Lo digo por el distinto trato que están teniendo unas y otras comunidades por parte de este gobierno. Y en esa situación, el tema de las políticas activas es lo que menos le interesa al Partido Popular. De hecho, como hemos dicho, ha suprimido prácticamente el Plan Integral de Empleo de Canarias, que además estaba recogido en un convenio con el Estado, que formaba parte del régimen económico fiscal de Canarias. Y, por tanto, es un compromiso legal, un compromiso que no se puede cumplir. Otra cosa es que no se puede incumplir. Otra cosa es que tú, en fin, lo ajustes por necesidades. Otra cosa es que lo suprimas. Esa es la realidad. La realidad es que Canarias, gracias al turismo, está, digamos, en una situación un poquito mejor desde el punto de vista económico, pero los niveles de paro que soportamos son insoportables, valga la redundancia. Otro tema también importante a nivel nacional es la cumbre social, donde más de 150 organizaciones conforman esa cumbre social, junto con sindicatos como Colisión Carano, Comisiones Obreras y UGT, han llamado a una petición para hacer un llamamiento al tema de los recortes. ¿Cómo lo ve usted? Pues, como le digo, es que hay en la sociedad todas las organizaciones sociales, ONGs, sindicatos, asociaciones de padres, como hemos visto, están, no descontentas, sino claramente enfadadas, claramente pensando que esto es insoportable, que no se puede seguir en esta línea de conducta, en este tipo de acción, porque cada vez más la pobreza, el paro, se está instalando como crónico en esta sociedad, no es ya los desahucios, etc. Es decir, no es un problema ya que afecte a un sector minoritario, como se decía, no, no, está afectando a una importante capa social, y la situación va a peor, que es lo que más preocupa, lo que nos debe, porque si fuera transitoria, y si fuera una situación que se esté abordando con medidas eficaces, pero es que es todo lo contrario. Me parece que la respuesta social va a ser contundente a este gobierno, la respuesta de las organizaciones sociales, de los colectivos, en definitiva, afectados, que ven cómo hay dinero para algunas cosas, para algunos asesores todavía, hablaremos de Telde, por ejemplo, y sigue sin haber dinero para lo imprescindible, para lo necesario. También a nivel de Europa, bueno, nos vamos a Estados Unidos, también hay unas elecciones importantes entre Obama y el otro candidato republicano, Romey, ¿cómo percibe las elecciones de Estados Unidos? Y sobre todo, que ha habido más gobiernos republicanos que demócratas, pero se ha creado más empleo en gobiernos demócratas, en este caso, con Obama ha subido un poquito el empleo en Estados Unidos, que le viene muy bien a la campaña del presidente. No solo le viene bien a la campaña, sino le viene bien a la sociedad, evidentemente. Estados Unidos está remontando la crisis, poco a poco, con dificultades, pero remontándola, creciendo en empleo, y por tanto bajando el paro, y reactivando la economía por una cuestión básica. El Estado está poniendo dinero, el Estado está alentando la economía productiva, apoyando a las empresas, apoyando, digamos, que en definitiva haya reactivación económica. Aquí se está haciendo todo lo contrario. Entonces, justamente el debate allí es, entre los republicanos, que están con la ortodoxia también del déficit, y el control de los gastos públicos, y, digamos, los demócratas, Obama, que entiende que lo que hay que hacer ante esta situación, es lo que no se hace en Europa, por las políticas de Merkel, y por las políticas de la troika europea, de la troika, que están, digamos, imponiendo un corcel de hierro, que nos está ahogando, en definitiva. Yo creo que frente a eso, lo que se está haciendo en Estados Unidos, es la vía correcta. De todos modos, Rajoy piensa, ¿cree usted que él piensa que los problemas se van a solucionar solos? O sea, dejar que los problemas se solucionen, aunque Europa le dice que ya está, está preparada para solicitar el rescate cuando quiera, o no quiere quedar como el presidente que ha solicitado el rescate. Yo creo que se va a ver abocado, por tanto, a solicitar el rescate, porque además los mercados ya lo están descontando, es decir, ya están dando por hecho que España, y si no lo hace, va a ser aún casi peor que que lo haga, ¿no? No sabemos en la... Pero todo esto porque el señor Rajoy ha ejercido de gallegos, perdón de los gallegos, ¿no? Es decir, ha ido retrasando las decisiones, ha ido diciendo una cosa y la otra, ha ido diciendo que no sabe qué va a hacer, de forma que ha ido desconcertando, creando problemas añadidos a los que ya tenemos que son muy serios. En todo caso, yo creo que el problema de este gobierno es que está aprovechando la crisis para desmantelar servicios públicos, está aprovechando la crisis para provocar, para aplicar su programa, y su programa es escuela privada frente a escuela pública, servicios privados de sanidad frente a servicios públicos, su programa es privatizar todo lo privatizable en la estructura, adelgazar el Estado, la prestación de servicios, degradar los servicios públicos, en definitiva, que es lo que está haciendo bajo la excusa de la crisis, porque se puede hacer otra política, esta no es la única política posible. También ayer ya la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal, por medio de otro dirigente también popular de su comunidad autónoma, decía que sobran muchos funcionarios en la comunidad autónoma. Sí, yo creo que lo que sobran son políticos ineficaces, en todo caso, y asesores de algunos, y lo que sobran son gestos cara a la galería que no tienen ningún sentido, por ejemplo, como el de poner a los parlamentarios de Castilla-La Mancha sin sueldo, mientras que ya no se rebaja el sueldo. Y es una señora que tiene un enorme ingreso. Para aplicar política hay que ser creíble, y hay que, digamos, aplicárselo a uno mismo, para empezar, y esta señora lo que hace son gestos cara a la galería, pero, claro, decir que los funcionarios sobran. Funcionarios son médicos, que atienden a pacientes, son enfermeros que atienden a pacientes, son policías que cuidan, digamos, de la seguridad, son maestros que atienden a la educación. Eso es lo que sobran, a lo que está refiriéndose. Sobra educación, sobra sanidad, o no hace falta más sanidad y mejor, y más educación y mejor. Yo creo que es lo contrario, de lo que dice la señora Cospedal. Otro tema también importante es el tema de Cataluña. Rajoy tiene entre el tema del rescate y también Cataluña, una China en el camino, aunque los obispos están más preocupados por si España se rompe más que de los pobres que ha aumentado en España. Bueno, es la hipocresía de la conferencia episcopal, que seguramente estará más preocupada por temas tan espirituales como el aborto, etc., y no por los problemas materiales de la gente en el día a día. Esa es la conferencia episcopal que tenemos. En todo caso, yo lo que creo es que el Partido Popular está aprovechando también la situación para volver a poner sobre la mesa debates como el aborto, que son debates ideológicos. Sorprendentemente, el señor Rajoy, cuando le contesta al señor Mas, dice, este no es el momento de hablar de otras cosas, de problemas territoriales, es el momento de hablar de economía, de solucionar la crisis. Oiga, pues dígaselo a sus ministros, o a sus ministros, con reforma educativa, con reforma del aborto, que desde luego no solucionan la crisis, sino imponen un modelo regresivo socialmente. Dígale a ustedes a sus ministros que se callen. El tema de Telde, ya pasamos ya a la política local, el tema de los presupuestos generales de Estado, presupuesto no, el tema del plan general de ordenación urbana de Telde, tuvieron una reunión con militantes y ciudadanos de Telde, con distintos profesionales, arquitectos, ingenieros, ¿cuáles fueron las conclusiones que llegaron? Bueno, el debate era con los redactores del plan general anterior, el que está en vigor, y del nuevo plan que está en el avance. Por tanto, era un debate con las personas que conocían mejor la situación desde el punto de vista urbanístico y de desarrollo urbano de Telde. La conclusión, en fin, hubo un intenso debate, mucha información, pero yo, por señalar alguna conclusión, creo, primero que lo que propone el plan general de Telde es inviable, es reproducir el modelo del crecimiento inmobiliario del ladrillo, en definitiva. La agricultura no. Por ejemplo, se bajan 3 millones de metros cuadrados de suelo agrario, es decir, retrocede el suelo agrario en 3 millones de metros cuadrados, lo cual es una barbaridad, y crecen, porque caen más de 2 millones de metros, el suelo urbanizable, sectorizado además, en este caso, aunque parece que, van a retroceder en cuanto a eso. Es decir, el suelo agrícola retrocede, y el suelo urbano, en Telde, cuando hay todo un conjunto de urbanizaciones sin terminar, todo un conjunto de suelos sin desarrollar, digamos, ya programado como suelo urbano urbanizable, y por tanto resulta insensato que se considere que Telde va a crecer sobre las que ya tiene vacías o en proyecto, 15.000 nuevas viviendas. Resulta insensato. Ese es el principal problema que tiene este plan general, que es un plan general que ha olvidado de dónde estamos, que estamos en crisis, que el sector inmobiliario no puede ser de nuevo el motor económico, y que además no se va a recuperar, hasta dentro de 10, 15 años no se estabilizará el número de viviendas sobre las que ya vacías o a medio construir o en desarrollo programable. Por tanto, esa es la gran crítica que le hacemos al plan general, pero luego hay también ausencia. Por ejemplo, nosotros creemos que el tema de la ordenación del litoral de Telde está pendiente. El plan insular de ordenación lo señalaba, es decir, ordenar el conjunto del litoral de Telde, playa y costa, en definitiva, para hacer una oferta creíble, bien ordenada, sostenible desde el punto de vista ambiental, etc. Creemos que tampoco se habla del sector turístico. La especialización que se hace es simplemente sector comercial y suelo industrial en exclusiva, y desde luego, como he dicho, sobre todo suelo urbanizable, lo cual es un auténtico disparate a los tiempos que corren. Por tanto, nosotros estamos radicalmente en contra de este plan. El plan que se inició en la legislatura anterior, contenía un desarrollo urbanístico mínimo, era la colomatación del casco histórico de Telde, que es lo que se debe hacer, en la zona de La Vega un poco, en la zona de Arnao, etc. Es decir, donde, si usted la visita, ve que hay urbanizaciones, digamos, de casas terminadas, pero vacías, porque es que, digamos, en el mercado inmobiliario no han podido, digamos, comprarse, ¿no? Por tanto, vuelvo y repito, es un disparate, centrar el crecimiento de Telde en el modelo inmobiliario, ¿no? Pero un tema también importante es el plan de ajuste, el incumplimiento del plan de ajuste. En Telde han subido los impuestos, las tasas, el tripartito tiene asesores que la asesoran, ¿y quién asesora al asesor? Pues no sabemos. En todo caso, el plan de ajuste es un plan de ajuste que se aplica a uno y no se aplica a otro. Es un plan de ajuste a la medida. Este gobierno de Telde está haciendo el plan de ajuste una especie de, digamos, mecanismo por el que aprieta a determinados sectores de empleados públicos o a sectores sociales, por ejemplo, subiéndole los impuestos, pero luego no se aprieta a sí mismo o no aprieta a otros sectores, ¿no? Y esa es la realidad de este plan de ajuste. Continúan teniendo exceso de asesores. Telde no necesita los asesores que tiene, no necesita directores generales, no necesita jefes de, digamos, de gabinete, no necesita, digamos, algunos de los nombramientos que ha habido, tres personas dedicadas a la prensa, atender a la prensa, no necesita eso. Y menos en estos tiempos que corren. En general no lo necesita, y menos en estos tiempos. Yo creo que por ahí hay que empezar para ser creíble. Y el ajuste no puede aplicarse a los demás y no aplicarse a quien debe aplicarse. El tema de servicios sociales, ¿qué carencias tiene la Consejería de Asuntos Sociales y el Banco de Alimentos, no sé? Bueno, nosotros hemos presentado una iniciativa, porque como sabe, una moción, porque como sabe, el problema del Banco de Alimentos depende, digamos, del Fondo Europeo. son subvenciones europeas destinadas a las familias con más necesidades para atender lo básico de la alimentación. Y hay algunos países en Europa que están queriendo quitar esa ayuda, queriendo suprimirla. Eso significaría un drama, un mayor en España importante. En Telde hay algún Banco de Alimentos y nosotros creemos, Caritas tiene alguno también, y nosotros creemos que hay que mantenerlo a toda costa, porque atienden en estos momentos una necesidad social que está creciendo, que no es que esté disminuyendo o controlada, está creciendo. Y por tanto sería un drama enorme que se suprimieran las subvenciones a los bancos de alimentos en estos momentos. Y en ese sentido hemos presentado una iniciativa para que el Ayuntamiento de Telde se defina favorablemente en su continuidad. Creo que todas las instituciones españolas deben reclamar que se mantenga esa ayuda. Creo también que hay que reforzar presupuestariamente a los bancos de alimentos que queden reayudas y que hay que colaborar institucionalmente con sus tareas. También otro tema importante, ¿cómo calificaría la acción del área de cementerio de depositar restos de ataúdes y mortajas al lado de los contenedores de basura como si fuera basura normal y corriente? Bueno, primero, una ilegalidad. Es decir, está estipulado legalmente que se quemen, que se han recibido quemados. En segundo lugar, una falta de respeto, una irresponsabilidad increíble. Y nos tiene acostumbrados este Ayuntamiento a actuar de esa forma, sin respeto a las normas, con acciones, bueno, ya con los cementerios hubo una parecida, una igual, de desahucio de nichos, avisando solo con una nota, hablando con los familiares, poniéndose en contacto con los familiares. Cosas así, al final, demuestran, primero, irresponsabilidad y en segundo lugar, insensibilidad social. Es decir, parece que no son sensibles a los problemas sociales. Otro tema también es la desalación de agua. En estos días se aprobó una moción por unanimidad, una moción del Partido Socialista para que el cableo gran canalista era el gobierno de la nación para que se mantuviera la subvención de la desalación de agua. Ya hoy mismo ya sabemos que el Estado va a aprobar una enmienda a la totalidad de los presupuestos para una subvención de 4 millones de euros. Bueno, primero, la enmienda todavía no está formulada. No está formulada, sí. Hasta que no la veamos, esperemos, ¿no? Prudentemente. Hay una declaración que es positiva en el sentido de que van a cambiar los presupuestos, pero ya veremos si se materializa o no. En segundo lugar, aún así, significa casi un millón de euros menos. Bueno, sí. Y en estos, digamos, momentos, justamente, no es precisamente reducir esa partida a lo importante. Pero yo creo que con este tema el PP ha hecho truco. sabía que reducirlo a cero era imposible. Entonces, para demostrar sensibilidad, yo creo que van a poner algo de dinero, no sé cuánto, finalmente, en esa partida. Pero eso es para correr una cortina de humo con el problema de la desalación sobre los 42 millones menos del pie, los más de 200 millones en carretera, en definitiva, los menos de 800 millones que recibe Canarias en los presupuestos del Estado. Y han querido, con esta cuestión, que es, en definitiva, desde luego, sería un duro golpe a Canarias, lo que algunos llamaban a Canarias ni agua, han querido tapar el problema de fondo, que es que los presupuestos son completamente lesivos para Canarias y son unos presupuestos donde Canarias retrocede. Con estos presupuestos, Canarias no puede hacer frente, efectivamente, digamos, a la cobertura de sus servicios básicos, va a tener serias dificultades la comunidad autónoma. Y es lo que pretende el señor Soria, es que el PP, por una parte, en Canarias, dice que Canarias está prácticamente en bancarrota y, por otra parte, en los presupuestos, castiga a Canarias. Es decir, oiga, si usted considera que Canarias, por ejemplo, el rescate, si Canarias va a pedir 758 millones de euros, pues bien, si los 800 millones que se han restado se pusieran a los presupuestos, no necesitaríamos rescate. Claramente, claramente. Por tanto, hablemos con claridad. Otro tema también importante es el tema también del sector del taxi y las tasas del cabildo sobre el vertedero, porque parece que el sector del taxi, el cabildo de Gran Canaria, también quiere que participen profesionales de las palmas de Gran Canaria. ¿Tel Ingenio ya se han puesto en pie de guerra? Bueno, es que es razonable. Es decir, en tiempos de crisis, reparto. Y en tiempos de abundancia, no reparto. Es decir, en tiempos de crisis el reparto no puede ser a coste de uno, ¿no? Que han estado ahí siempre. Que han estado ahí siempre. Yo creo que lo que hay que llegar es un acuerdo porque, como muy bien decían algunos, si se declara ya la sensibilidad del aeropuerto, ¿por qué no el puerto? ¿Por qué no algunos hospitales? ¿Por qué no centros, digamos, donde hay mucha demanda de taxi? Es decir, yo creo que sería inoportuno, innecesario y poco, digamos, con poco sentido que el Cabildo dijera solo el aeropuerto de áreas sensibles y allí pueden operar todos los taxistas. Creo que no sería lo correcto, ¿no? La segunda pregunta... ¿La tasa del vertedero? En relación a la tasa del vertedero, yo creo que hay que reconocer una cosa. No se ha actuado, digamos, en los últimos años, en los últimos 10-15 años con la suficiente dirigencia por parte de las administraciones públicas en relación al vertido de basura, de residuos sólidos en Gran Canaria. Gran Canaria ha sido de las islas más retrasadas. Afortunadamente ya tenemos el vertedero de Juan Grande y el cierre del Salto del Negro es temporal, circunstancial, pero refleja también una falta de gestión, un déficit de gestión que debe mejorar claramente. Yo creo que el problema es que la tasa de basura la van a pagar los ciudadanos y en estas circunstancias que el cabildo tiene una hacienda saneada, nosotros le estamos proponiendo que sea el cabildo que progresivamente, digamos, durante un tiempo y hasta que la situación se recupere, sea el que cargue con la parte principal de esa imposición. En cuanto al tripartito, recortes que está aplicando y sobre todo si prevé un error en lo que es el personal laboral del ayuntamiento. Mire, lo que están haciendo desde el gobierno local de Telde es aquello de dividir y vencerar. Está aplicando, digamos, a un sector, se reúne con un colectivo de trabajadores, les da una medida, les aplica una, digamos, situación o de despido o de recorte de plantilla o de otro tipo o privatización prácticamente como está haciendo con las escuelas infantiles, etc. Con las escuelas de música también. Efectivamente. Entonces, a cada sector le está aplicando una política y está, digamos, ya, de hecho, no hace falta un ERE, está despidiendo de hecho trabajadores, está reduciendo plantillas, de hecho. Es decir, el ERE conllevaría una negociación colectiva y una negociación de las condiciones que me parecería razonable. Lo que no se puede hacer es, a este colectivo le aplico esta receta, al otro le aplico la otra, a este despido X, al otro despido no sé qué. De forma que lo que está haciendo es, digamos, dividir y vencerá y aplicar una política de recorte selectivo sobre uno y sobre otro. Y esa, me parece a mí, la mala política que se está empleando cuando lo que se debía hacer es, si hace falta afrontar una regulación de empleo, afrontarse negociando, buscando fórmulas que existen, reduciendo salarios, buscando, digamos, reduciendo horas, temporalmente, evidentemente, buscando un pacto, un acuerdo con todos los trabajadores, con todos los empleados públicos municipales. ¿Cree que, hablando del plan, el plan integral de empleo de Canarias, cree que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy dará marcha atrás con el tema de la subvención, de la aportación? Yo ahí creo que hay una política deliberada de recortes brutales. Y creo que hay una política deliberada por lo que he dicho, porque el Partido Popular cree que las políticas activas no tienen sentido. Que formar a los parados, que hacer inserción laboral, que sigan unas tutorías activas que les permitan encontrar empleo, es prescindible, es completamente prescindible, porque, bueno, de los parados piensan que son vagos, casi lo dicen, cuando la renta de inserción o, digamos, con otras, están diciéndolo respecto a otras áreas y de hecho están preparando el terreno para reducir, a mi juicio, a un juicio de muchos, digamos, las prestaciones por desempleo. Ya de hecho han hecho alguna medida en esa dirección y creo que van a ahondar en ese camino porque si no nos explica que disminuyan las prestaciones por desempleo y aumenta el paro. En el año 2013, ¿no? Por ahí van a ir el recorte de las prestaciones con seguridad. Otro tema también importante hay elecciones vascas y gallegas y la concesión que tiene la población de los políticos, de los partidos políticos ha disminuido bastante. ¿Todos somos culpables de que el Partido Socialista, el PP y este ahora pues la ciudadanía más arrimada en partidos minoritarios como Izquierda Plural o PID? ¿Cómo lo perciben? Yo creo que esto tiene un aspecto coyuntural que es la crisis y el desapego es fundamentalmente a los que han gobernado o gobiernan el desapego mayor y otra es una cuestión más estructural, más de fondo que es el problema de la política democrática y la necesidad de que la política democrática sea creíble, sea cercana, sea participativa. los ciudadanos ven alejados las decisiones políticas, las toman en Bruselas, las toman lejos y además se les imponen prácticamente sin consulta, prácticamente sin tener en cuenta la sensibilidad y el sentido, recordemos Grecia, Portugal, lo mismo que está pasando en España y por tanto ese es el alejamiento de la política de la ciudadanía que cree que la política democrática no responde a sus intereses, está lejana, se toman decisiones fuera de los circuitos responsables, fuera de los representantes públicos, etc. y eso es lo que hay que cambiar. Otro tema ya para ir finalizando, este sábado 20 y 21 de octubre se celebra en Terol el 12º Congreso Insular de los Partidos Socialistas, en Telde Alejandro Ramos lidera la lista de compromisarios, ¿cómo percibe el Congreso Insular para el próximo fin de semana? Bueno, en principio tranquilo, constructivo y de potenciar un poco nuestras posibilidades de futuro, yo creo que el Partido Socialista en Gran Canaria tiene una tarea pendiente que recuperar institucionalmente, gobernar en los principales municipios y en el Cabildo de nuevo para darle un giro a la política conservadora para que Gran Canaria de nuevo sea una isla de progreso y en definitiva para una salida de la crisis distinta, una salida de la crisis pues pensando en una economía más productiva, pensando en la diversificación económica, pensando en digamos también en la diversificación de nuestro modelo energético, Chira está ahí paralizado, seguimos apostando desde el gobierno de España por el petróleo, cuando hay que apostar claramente por la renovable, Gran Canaria tiene unas potencialidades tremendas y hay que apoyarla y ese es el debate de este congreso, afortunadamente el debate no está centrado en fulanito o menganito o menganita, sino está centrado en la propuesta, en las medidas que queremos para Gran Canaria. Y para finalizar un mensaje a los militantes simpatizantes del Partido Socialista, a aquellos militantes también que están un poco hoy desmotivados con el Partido Socialista, ¿qué les diría don José? Yo creo que participar, estar activo, opinar, estar presente es la única forma de cambiar las cosas, no se pueden cambiar alejándose, no se pueden cambiar dando un paso atrás, no se pueden cambiar desde el desánimo, hay que cambiar desde la participación, desde el compromiso, crítico, crítico, razonable, es decir, proponiendo alternativas, empujando la dirección del cambio, porque efectivamente el Partido Socialista debe mejorar, debe cambiar, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero somos de los pocos partidos que afrontan esos tipos de debates a fondo, vamos a afrontar el debate sobre primarias, vamos a afrontar debates de reformas democráticas dentro de poco con una conferencia política federal. Pero la importancia también es la participación ciudadana, ¿qué importancia tiene para el Partido Socialista lo que es la participación ciudadana? Bien, básica, básica, nosotros sin la participación de los ciudadanos no somos nada, frente a otros partidos que, digamos, las elecciones, la participación les preocupan menos porque tienen otro apoyo, otro enclave, nosotros, el Partido Socialista, sí los ciudadanos, sin la participación ciudadana no es nada, es decir, nosotros somos al final un partido que se nutre de la gente, que sin la participación de la gente poco podemos hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte para el 12º Congreso Insular. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de hoy de don José Alcaraz Avellán haya sido sobrada y terminamos con una cita donde solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias. 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 Gracias.